Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Venga iglesia, ¿por qué no te hace un aplauso a ti que llegaste en esta tarde? Bienvenido a casa. Bienvenido, bienvenida. Si no nos conocemos, amigo, amiga, hermano, mi nombre es Isaac Cortés. Junto con mi esposa Lindsay, pastoreamos esta iglesia bajo la dirección de nuestros pastores globales, Peter y Carolyn Haas, allá en Minnesota. Es un placer estar aquí el día de hoy. Y pues hoy estoy súper contento, más que todo porque estamos a punto de iniciar una nueva serie. Pero antes de iniciar, me encanta que el mensaje no sean mis palabras, porque créeme, yo no tengo las palabras que cambian tu vida, simplemente comunico y espero que sea Dios el que comunique y hable a tu espíritu a través de esta pequeña, este pequeño mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, cierra tus ojos una vez más, Señor. Gracias porque tu pueblo está aquí el día de hoy, Señor. Te pido que el día de hoy sea tu Espíritu Santo, que una vez más ministre, transforme, renueve el corazón de cada persona, Señor. Redargulla y que el día de hoy a través de este mensaje, Dios sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué bueno es tenerte aquí. Hoy estamos comenzando esta nueva serie y estamos hablando en esta serie un tema que es uno de esos temas que en la Internet son de los temas más buscados al nivel también del sexo. Así de tanto se habla acerca del fin del mundo. Es una inquietud tan grande para cada uno de las personas que vivimos en este planeta Tierra, el saber qué es lo que está por venir. Junto con el sexo, la gente lo busca todo el tiempo para saber qué dice la religión, qué dicen los astrónomos, qué dice la gente acerca del fin del mundo. Esta nueva serie la hemos llamado Las señales del fin y hoy el mensaje que quiero compartir contigo lo he titulado Las cuatro perspectivas del fin. El objetivo de este punto, de este tiempo, más que todo es profundizar en preguntas principales que creo que toda la gente tiene acerca del fin del mundo. ¿Está listo? Ay, joder, me encanta este tiempo de fin del mundo al que algunos trae así como tensión automática, para otros como que, ¿qué va a decir? O sea que a lo mejor tú conoces tu Biblia o a lo mejor no conoces las diferentes perspectivas que dentro de la iglesia cristiana se habla acerca del fin del mundo. ¿Tú crees que todos los cristianos creen lo mismo? Hay algunos que debaten siempre en esto y hoy vamos a hablar acerca de esas cuatro perspectivas. ¿Y qué crees? Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar acerca del anticristo y del sello del 666. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar acerca del rapto o como algunos albedo conocen el arrebatamiento. Vamos a hablar acerca de la gran tribulación. ¿Qué es eso? Vamos a hablar algunos de estos detalles y mi sentir no es para que te sientas con temor de lo que está por venir, pero al contrario. Como iglesia tenemos que estar animados porque el tiempo que viene es un tiempo en el cual para el cristiano es un tiempo de victoria. Entonces quiero que te animes el día de hoy y quiero comenzar compartiéndote algunos de los estudios que se ha visto, inclusive Power Research Foundation, una de esas fundaciones que checa alrededor del planeta cómo es que la gente cree o qué es lo que la gente cree el día de hoy acerca del fin del mundo. Se dice que uno de cinco personas creen que el fin del mundo se acerca. Hay muchas personas que han especulado sobre todo con el COVID, pandemia, híjole la moneda, la devaluación, el hambre, las diferentes cosas. ¿Qué está pasando con el mundo? Un estudio que se hizo hace poco en Estados Unidos, una encuesta con el US News y World Report, reporta acerca que el 60% de los estadounidenses de todas las religiones creen que el mundo terminará eventualmente. El 20% cree que la esperanza de vida de la Tierra solamente se ve de un par de décadas. El 20%. Es decir, es seguro decir que todos tienen una sensación de que todo pronto terminará. Este tema que vamos a tocar durante estas cuatro semanas que vamos a compartir esta serie. Es un tema que los estudiosos cuando hablamos acerca del estudio del fin del mundo se llama escatología. Di conmigo, escatología. A ver otra vez, escatología. Escatología. Escatología es como cuando la gente estudia biología, que acerca de las plantas, geografía, acerca del mapa del mundo. Escatología habla o estudia acerca de las teorías y teología del fin del mundo. Entonces, vamos a tener un estudio escatológico. Vamos a ver algunas cosas que usualmente dentro de la iglesia el día de hoy se debaten. Y tal vez el día de hoy tú seas de esos que intenta identificar dónde yo me paro en el espectro de cada una de estas perspectivas. Pero la verdad es que voy a intentar ser lo más justo posible en manera de compartirlo, lo más enfocado en darte la mayor información antes de darte cualquiera de mi opinión en el concepto de cada una de estas perspectivas. Porque creo que todos es de que, y pastor, ¿y cuál es la verdadera? Híjole, mi hermano, hay tantas cosas que se debaten dentro de esto. Y mi corazón detrás de esta serie es más que todo, desearía también, como yo mismo, poder retroceder 20 años atrás. Y tener a alguien, como el día de hoy lo estoy haciendo contigo, que me ayudara a saber, oye, si quiero saber acerca del fin del mundo, ¿cómo es que leo la Biblia? Porque muchas veces las personas, al pensar el fin del mundo, la primera tendencia que tenemos a hacer es ¿qué? Estudiar Apocalipsis. ¿Pero qué crees? Para entender Apocalipsis, necesitas también entender Mateo 24 y aquellas, el discurso del monte de los olivos que Jesús tuvo con sus discípulos cuando platicó acerca de las señales del fin del mundo. ¿Y qué crees? Para entender el discurso del monte de los olivos necesitas entender el libro de Daniel cuando el ángel se le acerca a Daniel y le habla acerca del fin del mundo. Entonces todo esto va conectado. A mí me hubiera encantado haber tenido a alguien que me dijera porque si no lo haces así, muchas veces es por eso que muchas personas crean sus propias versiones del fin del mundo. Y sobre todo cuando leemos libros acerca del fin del mundo, ¿sabes que el 90% de los autores casi siempre lo único que hacen es que toda la gente quieren que crea lo que ellos creen en su libro? Y hoy quiero darte el panorama completo, ver cada una de esas perspectivas desde arriba, para que puedas ver el panorama completo que muchas personas el día de hoy tienen y están buscando dentro de su corazón respuestas para lo que está por venir. Pero escúchame bien, nadie va al cielo porque tenía la versión correcta del fin del mundo. Nadie, ¿puedes decir conmigo amén? Nadie va al cielo porque tiene la versión correcta del fin del mundo. ¿Sabes? La única manera de ir al cielo es a través de Jesús, a través de la resurrección de Jesús, el creer que Jesús vuelve pronto y que el día de hoy pongas tu fe en Él. Así es como vamos al cielo. Así que esto solamente es para que tú el día de hoy y lo que yo espero a través de esta serie es que te enamores de la palabra de Dios. Que no solamente lo que escuchas de mi voz digas, ah, el pastor dijo, mi hermano, estúdialo, ve cuál de estas inclusive diferentes perspectivas tal vez el día de hoy está resonando y por qué resuena en tu corazón. ¿Qué verdades hay detrás de todas y cada una de ellas? ¿Por qué? ¿Qué crees? Cada una de ellas es basada en diferentes teólogos que al final del tiempo conectaron algunos versículos y dijeron, esta es la verdad. Entonces, ¿estás listo para empezar? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar directamente en Apocalipsis. ¡Ah, joder! Vamos a deternos de lleno. ¿De dónde vienen cada una de estas perspectivas? Apocalipsis 20, del 1 en adelante. Quiero leértelo contigo, si no lo vamos a tener aquí en pantalla, si traes tu teléfono, puedes tomar notas. Apocalipsis 20, en adelante, del inicio, dice, aquí está Juan escribiendo, dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Sujeto, sujeto al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó, ¿por cuánto? Por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran, ¿cuánto tiempo? Mil años. Después habrá de ser soltado por un tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo, ¿por cuánto? Por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Dichosos y santos, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. De aquí es donde comienza cada una de estas perspectivas del milenio. El milenio. En resumen, este pasaje de Apocalipsis habla acerca de esos mil años que el diablo o Satanás va a ser encadenado. Habla acerca del reino de Cristo sobre la tierra y de los santos que resucitarán entre los muertos para reinar junto con Cristo por mil años. ¿Estamos ahí? Todos sabemos mil años. Milenio, mil años. Y hoy quiero comenzar hablando de estas cuatro perspectivas o lo que yo he llamado los dos sets de gemelos, ¿ok? O los llamaría tal vez cuates a estos dos sets, ¿ok? Voy a tener una gráfica aquí detrás de mí para poderlo explicar y que podamos caminar juntos dentro de estas dos variantes o perspectivas que el día de hoy se debaten dentro de la iglesia, ¿ok? Tal vez tú lo has escuchado o tal vez esta sea la primera vez que escuchas esto y a lo mejor inclusive la iglesia donde tú fuiste anteriormente o estuviste, hablaron acerca de esto pero no a detalle. Yo quiero darte estas cuatro perspectivas y que las conozcas porque es bueno que conozcamos un poquito el trasfondo de cada una de ellas. A través de estas próximas semanas vamos a profundizar un poquito más porque en un solo mensaje es imposible que te pueda dar todo. Solamente vamos a tocarlas para que las entendamos un poquito el día de hoy. Ahora, aquí están estas cuatro perspectivas hablando del milenio. Si tú lo ves, cada una de ellas tiene esa palabra pegada con ellos. Está el premilenianismo, el amilenianismo, el posmilenio y cada una de ellas tiene algo que ellos creen. Están este set de gemelos que son gemelos literales. ¿Por qué se les llama literales? Porque son aquellos que creen el apocalipsis así, al pie de la letra, ¿no? Como lo dice el apocalipsis, así es como ellos lo creen. ¿Ok? Por eso se les llaman los gemelos literales. Pero del otro lado, tenemos a otro set de gemelos que ven al apocalipsis como algo simbólico. Algo que solamente se habló y que al momento que el autor estaba escribiendo apocalipsis, lo veía como una manera de escritura o como un sueño que relataba, pero no era algo literal. Ahora, la primera que se encuentra acá en la esquina, arriba, superior, habla acerca del premilenianismo dispensacional. Esa creencia, yo creo que esa es la que muchos se han apegado sobre todo dentro de las iglesias y es una de esas creencias que si tú has visto la película de Left Behind, a lo mejor has escuchado esa película, o en español creo que se llama Dejado Atrás, es donde pasa todo lo que va a pasar, que van de repente uno caminando y de repente hay un rapto, un arrebatamiento por todo el mundo y van dos caminando y uno desaparece, ¿no? Nada más queda la pura ropa y todos, ¡ah! ¿qué está pasando? Y todos están volteando alrededor como locos, ¿no? Esa película está basada completamente en ese premilenio dispensacional. ¿Por qué lo hacen tan complicado esto? Dispensacional. Ahora, ellos creen que la iglesia de Dios irá al cielo hasta siete años y se perderá completamente, ¿qué crees? Toda la tribulación. Ellos creen que va a haber siete años de tribulación horribles en la tierra, pero que la iglesia no va a experimentar ninguno de esos siete años porque Cristo se va a llevar a su iglesia y tiene un tono completamente pro-Israel. El segundo que está ahí es el premilenialismo histórico que desafortunadamente ellos creen que el día de hoy tú y yo estamos pasando ya por esa tribulación. Ahora, el histórico fue el primero que empezó dentro de la iglesia al inicio cuando la iglesia estaba recién formada por casi 400 años. Se creyó acerca de este premilenio histórico. Es uno de los más conocidos, pero con el tiempo agarró más auge el otro premilenio dispensacional a través de los años, ¿no? Porque se veían al apocalipsis, como te lo digo, literal. Entonces, al verlo literal, pues lógicamente decían, no, 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 este está muchísimo más apegado a que le falta mucho más. Ahora, del otro lado, tenemos lógicamente a los dos gemelos simbólicos. Y como los ves, aquí estos dos gemelos, aunque son parecidos, son muy simples en su manera de acercarse al fin del mundo y la verdad es que son muy relajados en su manera de verlo. Ahora, si tú ves al amilianismo, la única diferencia de estos dos es que ellos creen que esto va a pasar después, después de esos mil años. Y lo único que dicen es, hey, tranquilo, Cristo va a regresar, pero no va a haber rapto, no va a haber descripciones literales del fin del mundo como lo ves en Apocalipsis, y no va a haber tribulación. O sea, tranquilo, relájate, va a estar todo bien. Así que no tienes por qué verlo algo tan, para que te empieces a alentar o tener temor en tu ser. En un momento, cuando ves esto, a los dos gemelos simbólicos, ambos de ellos, creen que Cristo, el día de hoy, ya está reinando y que al momento que Él ascendió por primera vez al cielo, comenzó su reinado aquí en la tierra. Esos mil años de reinados que ellos comentan. Y a lo mejor tú dirías, pero pastor, desde que Cristo se fue y han pasado más de mil años. ¿Cómo es que ellos dicen mil años? Ojo, ellos son simbólicos. Entonces, para ellos los mil años, lo único que significa es mucho tiempo. Ellos lo comparan con el Salmo 50.10, cuando dice, o habla acerca de la riqueza de nuestro Dios, dice, pues todos los animales del bosque son míos, dice el Señor, y soy dueño del ganado de mil colinas. O sea, cuando Dios habla de eso, o sea, Dios nada más tiene mil colinas, no puede tener mil y una. Lógicamente, el autor está hablando en sentido figurado, está diciendo, nuestro Dios es rico. Es lo que está diciendo. Entonces, aquellos del postmilenio y el amilenio, lo primero que creen es que, ¿sabes qué? Todo esto es simbólico. No pasa nada. La diferencia de estos dos es que el amilenianismo es negativo en el sentido de que creen que todo se va a poner literalmente mal hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. En eso, tal vez, sí pueden estar de acuerdo con los otros gemelos, con los premilenios. En el otro lado, el postmilenianismo son completamente positivos. ¿Por qué son tan positivos? Porque lo que ellos creen es que el poder del Evangelio va a seguir avanzando y avanzando y avanzando a tal punto que el poder del Evangelio va a alcanzar a todo mundo y cuando la iglesia sea una novia perfecta, entonces Cristo va a regresar. Interesante, ¿no? Se parecen, tal vez en el milenio, pero cada uno de ellos son diferentes. Y aquí está el trato. Voy a profundizar un poquito más, como te lo dije, en las próximas semanas, cada una de estas. Esta solamente fue una descripción general de lo que son, pero lo que yo quiero el día de hoy es enfocarte a lo que Dios está haciendo en este momento en nuestros tiempos. Porque cuando vemos las Escrituras, la primera venida de Cristo tiene mucho que ver con su segunda. La primera venida de Cristo fue relatada casi hasta el año exacto de cuándo iba a venir. Y creo que esto surge la pregunta, ¿hay alguna pista que indique el día de hoy la segunda venida de Cristo? ¿Está cerca? La respuesta es claro que sí. Claro que sí. La segunda venida de Cristo, claro que sí. Ahora, no te voy a decir todavía cuál de estas son las que tal vez yo me apego más en mi corazón, pero vamos a ir el día de hoy, quiero que te hagas la pregunta, ¿hay alguna señal que el día de hoy nos indique que nuestro tiempo tal vez sea corto? ¿Por qué no vemos algo de evidencia? ¿Está bien? Me encanta ver evidencia porque de repente cuando empezamos a escudriñar esto en los últimos tiempos alineado con la Escritura, hasta la piel se me pone de gallina. De verdad. Se me pone la piel chinita. La Biblia habla muchas veces que volteemos a ver a Israel como uno de esos lugares que empieza todo este proceso. El pueblo de Dios cuando se comienza a reunir. Específicamente en la Biblia habla en Isaías 11, del 11 al 12, dice esto. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que quedaban en Asiria, en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, en Babilonia, en Amad y en todas las tierras costeras distantes. Versículo 12 dice, Lo primero que necesitaba pasar era que Israel se reuniera. ¿Y qué crees que pasó? Adivina qué. Israel, por casi dos mil años, no fue una nación, pero fue en el año 1948 que algo inédito sucedió. Israel, por primera ocasión, nuevamente volvió a ser una nación. Y también algo inédito que pasó fue algo que jamás había existido. Cuando un idioma se pierde, hay un idioma muerto, se queda muerto. Pero el hebreo, literalmente, resucitó dentro de Israel, dentro del pueblo. Ahora, aquí es cuando comenzó la reformación y los judíos comenzaron a regresar. Pero adivina qué. Jesús dijo algo similar a sus discípulos en Lucas 21, 24. Aquí lo voy a tener detrás de mí. Dijo, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llega a su fin. ¿Qué crees? El tiempo de los gentiles llegó a su fin también en Israel. En 1967, una guerra muy conocida, si tú has leído historia, hay una guerra conocida como la guerra de los seis días en Israel. ¿Qué crees? En ese año, por primera vez, después de casi dos mil años, los judíos tomaron por fin posesión de Israel. Y fue hasta el año 2017, o sea, hace algunos años, que por primera ocasión una potencia mundial en el mundo, con el presidente Trump, llamó por primera ocasión a Jerusalén como capital de Israel. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Aquí hay uno más. Este mismo discurso del monte de los olivos, Jesús platicó algo más con sus discípulos en Mateo 24, 14. Y les dijo, Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones, todas, la oirán. Y entonces, vendrá el fin. ¿Sabes qué? Los misiólogos, que son las personas que estudian la propagación del Evangelio y de cristiandad alrededor del planeta Tierra, han dicho que por primera ocasión en toda la historia de cristiandad, esta puede ser la primera década, estos próximos 10 años pueden ser la primera ocasión que el Evangelio se puede escuchar en todas las regiones del planeta. ¿Debido a qué? A que nuestra tecnología ha avanzado. Por primera ocasión, en todos los tiempos de la historia, el Evangelio va a poder ser escuchado en todas las regiones de nuestro planeta. Yo no sé tú, pero eso a mí me anima, porque eso quiere decir que Cristo vuelve pronto. Y hay algo más que Dios quiere hacer en esto, no te quiere que te desanimes, pero al contrario, te conectes con su corazón. También, en ese mismo discurso, Jesús dijo en Mateo 24, 34, Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuál generación está hablando Jesús? La generación que vea todas estas cosas suceder. ¿Cuál generación es esta? Somos tú y yo. Somos tú y yo. Hasta que esta generación, hasta que esta generación pase, y lo mejor lo que dice Daniel también acerca del fin del mundo, en Daniel 9 dice que el fin vendrá como un diluvio. Al principio lento, pero luego vendrá como un diluvio. Ahora, la pregunta sería, ¿deberíamos prestar atención a esto? Y la respuesta te daría es, por supuesto que sí. Ahora, ¿esto significa que tenemos que tener miedo? Absolutamente no. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? Mi hermano, significa que necesitamos estar listos. Que el tiempo del Señor se acerca. Pero para muchos de nosotros, lo que ha sido difícil es que, aunque estamos en una generación hiperconectada, por la internet, la velocidad de la información muchas veces, supera la verdad del discernimiento. Muchas veces nos hemos dejado llevar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque somos la generación que poco leemos nuestra Biblia. Poco la conocemos. Somos una generación analfabeta, hablando bíblicamente. Y cada vez que alguien llega con una teoría que refleja el fin del mundo, como muchas veces no conocemos siendo cristianos en nuestra Biblia, decimos, ¡Ah! ¿Se oye bien? Sin siquiera ponerla por el filtro de las Escrituras Básicas. Mi hermano, lo que yo quiero con esta serie es que te enamores de su palabra. Quiero que cuando vayas a casa, digas, ¿qué es esto? Jamás había escuchado. ¿Qué más hay acerca de esto? ¿Qué más puedo entender acerca de lo que Dios tiene reservado para mí dentro de este tiempo? Dios no espera que el día de hoy seas todo un experto en la Biblia, pero ¿sabes qué espera de nosotros como iglesia? Espera que el día de hoy te pongas y te alínees con su misión. Que nos comencemos a alinear con su misión. Como iglesia nos encanta hacer eso, por eso no solamente predicamos el Evangelio desde una plataforma, pero queremos predicar el Evangelio compartiendo con las demás personas, no solamente con palabras, pero con nuestras acciones. Por eso tenemos, ama esta ciudad, porque lo que queremos es que como iglesia seamos generosos, podamos seguir vistiendo a las personas que el día de hoy no tienen con qué vestirse, podamos seguir trayendo comida a comedores, a casas, a hogares, y podamos seguir compartiendo el Evangelio no solamente con nuestra voz, pero también con nuestras acciones. Yo quiero cerrar con una pequeña historia que espero que ilustre un poquito más el corazón que yo quiero que el día de hoy te lleves a casa. Quiero cerrar con una historia que escuché hace algunas semanas de un amigo que tiene una hija adolescente, que al momento que su hija adolescente llegó a su casa, venía frustrada, venía con temor, venía también con un sentimiento pesado en su corazón y su papá se le acercó preguntándote ¿qué pasa? ¿qué pasa? Esta chica le comentó que hay un amigo de ella cristiano en su escuela hablando de estas mismas perspectivas. Hizo un cálculo que muchas veces se ha hecho acerca de la venida de Cristo, ¿no? Acerca de lo que está por venir y viendo lo que había pasado en Jerusalén en el año 67, 1967 y viendo el trasfondo bíblico calcularon más o menos cuándo sería una generación después de eso. Bíblicamente una generación se ve a 51.4 años lo cual llevaba la segunda venida de Cristo ¿a qué año? ¿qué crees? 2018. Y en ese año cuando ella estaba hablando con su papá era el año 2015. Entonces ella lo primero que pensó es papá si Cristo viene ya no voy a poder vivir ya no voy a poder casarme ya no voy a poder hacer mi vida si acaso soy esa generación lo primero que le dijo su papá hija nadie conoce el día ni la hora lógicamente viviendo en ese año pues lógicamente nosotros que ya estamos en el 2021 sabemos que Cristo no regresó en el 2018 pero en ese entonces ella estaba frustrada pensando que no iba a vivir su vida a lo cual su papá le dijo segundo le dijo oye hija tranquila porque ¿qué crees? si Cristo regresa en verdad tu vida y tus oportunidades serán infinitamente mejor en su presencia te lo prometo aunque tú creas que en este momento dices voy a perder mi vida estando en su presencia tu alma todo lo que hay en tu interior será satisfecho todo y la tercer cosa que le dijo le dijo si esta enseñanza acerca del fin del mundo crea miedo en tu interior quizás tengas alguna área dentro de tu vida que no esté alineada con el corazón de Dios y tal vez ese seas tú el día de hoy tal vez en tu corazón el hablar acerca del fin del mundo lejos de crear un sentimiento de ánimo crea incertidumbre en tu corazón lejos de sentirte animado o lejos de saber que nuestro Dios está tal vez por venir te sientes angustiado hay temor pero el perfecto amor echa afuera todo temor mi hermano cuando conoces el corazón de Dios para contigo cuando te das cuenta que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida cuando te das cuenta que su segunda venida no es para traer temor a tu corazón pero es para saber que hey peleamos desde un lugar de victoria y que crees los cristianos ganamos junto con el hay algo mejor en su presencia y Dios lo sabe me encanta por eso el apóstol Pablo cuando cerraba su ministerio escribía en esta carta en segunda de Timoteo 4.8 escribía hey ahora me espera el premio la corona de justicia que el Señor juez justo ya tiene y me dará el día de su regreso y el premio que no solo es para mí sino que crees para todos los que esperan con anhela su venida es para todos la pregunta que quiero dejarte el día de hoy es ¿estás listo? si no estás listo el día de hoy ¿por qué no realineamos nuestro corazón con Él? así que ponte de pie el día de hoy ponte de pie porque Dios quiere trabajar en tu corazón antes de dar el siguiente paso quiere que comiences esa relación con Él quiere que sepas que al poner tu confianza en Él Dios quiere empezar a estabilizar esa vida que parece el día de hoy desestabilizada Dios quiere empezar a reorganizar la jornada que por mucho tiempo parece que no hay un camino directo y lo que hace mejor nuestro Dios es que empieza a darte señales para decirte hey lo mejor si está por venir así que cierra tus ojos por un instante mientras nuestro equipo de alabanza pasa detrás de mí con tus ojos cerrados ¿por qué no alineamos nuestro corazón con el de Dios? y tal vez comienza con una oración de arrepentimiento en tu corazón así que ora esta oración conmigo Señor Jesús perdona mis pecados hoy me arrepiento de cada uno de ellos yo sé que he fallado Señor pero el día de hoy pongo mi fe y mi confianza en ti Jesús yo creo que moriste por mí yo creo que perdonas mis pecados y yo creo que un día volverás por tu iglesia gracias Padre entra en mi corazón antes de comenzar a cantar ¿por qué no empiezas a levantar tus manos y que este tiempo que estamos aquí cantando sea un tiempo de oración para ti vamos levanta tus manos y traes libertad el día de hoy si tienes libertad en tu corazón levanta tus manos con el sentimiento de libertad dile Dios aquí estoy aquí estoy aquí estoy que su paz sea como un río en tu corazón el día de hoy gracias Dios gracias Dios vamos a cantar así con tus ojos cerrados vamos a cantar todos juntos